¡Adiós! ¡Adiós! Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, tan digno Lleno de felicidad Yo sabía de alegría De las cosas brindar Pero no te solerá Pero no te solerá Estoy muchas cosas mal Yo nunca sentí Yo nunca lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo no me conocí Yo viví la vida con dolor No te siento sufrir Yo no me conocí Yo no me conocí Yo no me conocí Yo no me conocí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!